si se logra vender un proyecto o X cosa con esa oportunidad de comisión pero sí lo que te decía era esa situación lo que tú que tendrías que hacer es vender un proyecto real vender un proyecto y tomar las riendas de ese proyecto o sea, es bien sencillo decirle, güey, ¿por qué el próximo proyecto no lo hacemos así? contamos una historia súper padre y conectamos con el público y bla, bla, bla te estoy hablando desde publicidad no tanto marketing, pero más como del lado creativo de la publicidad, que es lo que quieres, ¿no? innovar en los procesos y además innovar en los procesos en el contenido, entonces es bien fácil decir, güey, pues la próxima vez que nos llega hay que ofrecerles algo súper diferente y nos ves, pues sí, claro, pero eso cuesta dinero y al final es trabajo que quizá tú no conseguiste, pero si tú tienes a los clientes de la mano, o sea, que sean tus clientes, porque para eso son los ejecutivos de cuentas, son súper valiosos porque son tus clientes, si tú te vas te los llevas, dices, ah, sí, yo me voy pero Comex es mío, güey Univision es mío, Inmuebles 24 es mío, entonces me los llevo, güey y entonces te dicen, no, no te vayas, ¿quieres más dinero? ¿qué quieres? Entonces aquí la cosa es que tú te vuelvas relevante en la empresa cuando cierras tus clientes entonces tienes que tener esa habilidad, cierras tus clientes y le dices, güey, ya el cliente le promete la luna y las estrellas, no, 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 te los vamos a sacar así, 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 tampoco te la vueles porque no se pueden hacer cosas imposibles pero sí, emocionalos, enamóralos y este ya que los tienes así en la mano llegas con el jefe y le dices güey, acabo de cerrar estos güeyes está chingón, si te saben los números güey, yo creo que los podemos cerrar en no sé, desde 10 mil pesos si es mucho o hasta 150 o hasta un millón y medio, güey, yo creo que sí los podemos cerrar en 300 mil los costos de producción pues le metemos unos 150 que nos sobren 150 yo estoy hablando de números acá guajirones, pero bueno y así le abre los ojos o sea, güey, hasta aquí les sale así de que sí, ¿sabes? el brillito en los ojos de dinero y les dices, güey pero yo lo estoy liderando o sea, porque es mi cliente que yo cerré y yo los enamoré con mi idea creativa eso es como tú podrías manejar o sea, literal nunca sabes a dónde te va a llevar pero el que verdaderamente tenga el sueño de ser creativo o sea, de de vivir de su creatividad puta, no le suelten nunca no le suelten, no le suelten y sí se puede y y déjenle para adelante o sea, literal se los digo y si no apóyense a alguien y si no díganme a mí y yo les vuelvo a echar la práctica que sí se puede bien, muchas gracias Jaime de hecho esto último que dijiste invertir en la gente es algo muy importante y de hecho es algo que nos decía también en otra plática Noi Mendel no sé si lo recuerdan que las relaciones son muy importantes y porque te tienen que conocer tienen que conocer tu trabajo y en ese conocer te vas a mostrar tu pasión entonces al igual que Jaime yo los exhorto a seguirse esforzando en mostrar lo que realmente les gusta haciendo con pasión todo lo que hagan no es no a la y se va ya acabaron casi la carrera ya no son tareas más ahora ya va para su vida profesional entonces pues le damos las gracias a Jaime a ustedes también por estar aquí hoy por participar durante la semana en las pláticas de los Reaches Awards que son para ustedes y por todo el trabajo que ustedes hicieron para hacer su propio evento les agradezco y pues bueno va la foto grupal si pueden prender sus chámaras entonces el que quiera adelante no hay broma no es broma no hay bronca bien entonces sonrisas enormes todos una dos tres gracias chicos chicas seguimos el lunes con nuestro evento nuestro cierre de los Reaches Awards y la premiación por si te quieres unir Jaime muchas gracias maestra nos vemos sale vale muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias bye sale gracias vale